Mayeli, ¿qué sería una agonía para ti? Para mí, yo creo que no saber de mis hijos. Sería como algo que moriría ahí. ¿Y en la parte del negocio? No tener control de lo que está pasando. Perder el control sería como para mí una agonía. Sí, eso de ser terrorífico. Y bueno, queremos conocer un poquito más de tu vida como empresaria. Eres una mujer súper inspiradora. ¿Qué es lo que te motivó a lanzarte a ser una mujer emprendedora? Fíjate que yo creo que existe siempre, yo siempre lo he dicho, en el emprendimiento más que nada de la mujer, yo creo que siempre hay un detonante. Una persona que está a gusto y en su zona de confort, la mayoría de personas no son empoderadas, las que están tranquilas, a gusto, que tienen todo. Yo viví una situación difícil en la cual dije, ¿sabes qué? O salto a este negocio o no. ¿Por qué? Porque necesitaba esa ayuda económica, ese sustento económico. ¿Y cuál fue esa situación? Fue un tiempo me iba a separar y me separé por dos meses. Y créeme que económicamente no estaba preparada. Entonces fue lo que dije yo, ¿sabes qué? Si no me pongo las pilas ahorita, nunca me las voy a poner. Entonces empecé a emprender, a hacer mi propio negocio para yo poder llevar mi propia economía y en el momento en el que yo no me sintiera a gusto en algún lugar, poderme ir sin ningún problema, ¿sabes qué? ¿Me entiendes? Y yo creo que eso fue mi detonante y es por eso que ahorita estoy aquí. ¡Qué bonita historia y súper motivadora! ¿Tú qué le dirías a alguien que quiere seguir tus pasos? Mira, yo siempre he dicho, siempre tienes que querer y tienes que ser muy valiente porque en el aspecto que para emprender un negocio tienes que tener valentía, para invertir tienes que saber que ese dinero tal vez va a estar o tal vez no. Entonces creo que la valentía es lo más importante para que tú tengas éxito y si ese negocio no te funciona o si eso que haces tú no te funciona, haz otro, o sea, no pasa nada. Y igual mi negocio, yo lo empecé con muy poco dinero, con $4,500 dólares. ¡Wow! Y créeme que ahorita es un súper, súper negocio que digo, gracias a Dios, también la ayuda de Dios y tener fe, claro que todo eso es como primordial. La fe, la valentía y las ganas de salir adelante. Sin duda y además eres muy buen ejemplo, no solamente para tus seguidoras o las mujeres que te ven, sino también para tus hijos. ¡Ay, sí! ¿Cómo te ven ellos ahora que literal tienes tu propio imperio? Pues mira, mi hija está feliz conmigo. De hecho, ella también tiene su propia línea de maquillaje y tiene sus productos para... Ella hace mucho ejercicio y ahorita tiene sus protein shakes ya. Está haciendo cosas muy, muy padres para ella, para cuidarse. Y mi hijo, pues, feliz también. Él me ve como su héroe también. Me veo y siento que sienten mucha admiración por mí y me siento feliz porque... Yo también los admiro a ellos porque a pesar de que están tan chiquitos, han sabido apoyarme y han sabido entenderme porque, pues, no siempre estoy ahí con ellos y creo que, pues, todo lo que tengo se los debo a ellos. ¿Cuántos años tienen tus nenes? Mi hijo tiene 13 y mi hija ya tiene 17. Oye, rapidísimo, antes de irnos al juego. ¿Qué dice Lupillo de todo este éxito que has conseguido en... Pues a gusto, pues, imagínate, ya no tengo que pedirle dinero. ¡Ay, Dios mío! ¡Wait, wait, no te vayas! Si te gustó este video, no te olvides de suscribirte y ver todo sobre Latinx Now aquí en Telemundo Entretenimiento.